¿Qué tal amigos de Ergoproxy? Estamos aquí en un capítulo más de Final Fantasy XIII-XII Explorando las ruñas de Brescia VDH Entonces, aquí nos quedamos en el último capítulo Entonces, para seguir explorando este mapa Lo que vamos a hacer es montarnos al Chocobo Y estando arriba del Chocobo vamos a hacer esto Subimos aquí, brincamos, planeamos y nos dejamos caer aquí adentro Y aquí adentro podemos encontrar un cristal oculto Y esta esfera de aquí Yo voy a agarrar la esfera Y es gotas potentes Y el cristal es un este Hay que bajarse del Chocobo Es un cristal especial que luego les piden este ¿Cómo se llama? Que luego se los piden Pero igual lo pueden ir agarrando de una vez Bien, ahí está Este fragmento se llama Ah, Gravisita Beta De este son varios, creo que son cinco diferentes Cinco cristales iguales Que se llaman diferentes Alfa, Beta y así Y aquí nos venimos para acá Y aquí ya vamos a poder accesar a más lugares del mapa Antes no hacían esto los Chocobo Esto está chido Se atora aquí ya no pasa Ahora sí vamos a agarrar este de aquí Retrosello Adiós Los retrocellos sirven para cerrar los Los mundos ¿Cómo les explicaré? Cuando llegan al portal de las eras Cada uno de estos circulitos Cada uno de los mapas Se puede cerrar Lo que sería reiniciar el nivel Sí, así sería Reiniciar el nivel Y haciendo eso Puedes empezar a hacerlo otra vez Por si olvidaste algo Para eso son los retrocellos Por cada escenario Hay un retrocello Así que hay que estar juntos Esto ya se restaura Después de vencer a Atlas No tiene nada No hace nada Pero bueno, a ver Y vamos a bajar del pollo gigante Hablamos con este vato Este nos va a dar una misión Busca el transmisor militar Ok Aquí vamos a darle R1 Y ya se abrió Vamos a ver ¿Qué es esto? Archivo secreto Todas estas son misiones Que después vas a poder hacer Igual y tú Recogiendo todo lo que te encuentres Y ya después Este Puedes ir a ver ¿Qué pedo? Todavía está cerrado Creo que es aquí Chichocodet gigante Esa de ahí La pueden recoger Ya cuando tienen El proyectil Móbulo No sé ya O algo así Cuando avientan Al peluche ese Ya lo pueden tener Hay que hablar con Con todo Porque varias dan misiones Hay otros que no Hay otros que sí Pues creo que ya Aquí como es amarillo Fuerza hay que ir Con el chocodo Y creo que ya no hay nada Entonces ya de aquí Vamos a juntar Este ¿Cómo se llama? Vamos a juntar Digo vamos a abrir Los portales Tengo que ir Ya no Ya no 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 No, 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 no. Pues ya A ver Vamos a abrir el portal Ponte aproximadamente 10 mil cristales Pero de todos modos todavía falta mucho Demasiado Diría yo Entonces podemos abrir Dos portales El que está abajo en los túneles y este Ahora si que Eso ya depende de cada quien lo que quiera Este yo voy a Yo voy a abrir este Sí, sí, funcionó Pupu Pupu Sarah Are you okay? Pupu It's nothing I'm fine, really Just tired, I guess Right Somehow, I kind of doubt it's nothing No. 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 I hope we land right in the place where lightning is raining. Where do you think we'll end up this time? The future? The past? I have no idea. With all this jumping back and forth, I'm not sure I know which is which anymore. But the past is what makes us who we are. Defines us as people. The future that we're aiming for, that's the thing we can change. No matter how bad things have been, without that past, I wouldn't be who I am now. That makes sense. So, Sarah, you shouldn't feel like you're wasting your time. Even if we don't arrive in Valhalla, there's still value in every path we take. Yeah. I guess you're right. But hey, I won't complain if we do end up there. All this running around is exhausting. Hey, make up your mind. Just be honest with yourself. If you are, you'll be sure to arrive in the future you want. Sarah, forgive me. That was a past you never should have had to deal with. But now, because of your courage, the timelines have one less knot to unravel. If I could, I would thank you for what you have accomplished. But I can't. Not just yet. Yes. It's a past month. I have. Yes. It says. Yes. 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 Yes, yes, yes. para seleccionar y de nuevo R1 para abrirlo, entonces miren lo que podemos hacer aquí es esto R1 y se cierra como si hubiéramos empezado de nuevo no tenemos fragmentos ni nada y cuando nos metamos volvemos a empezar otra vez videos y todo desde el principio pulsamos R1 de nuevo y regresa a la normalidad igual y ahorita podríamos regresar y nos vamos a meter para recoger el fragmento que está flotando por ahí ahorita lo vamos a lo recogemos y hasta aquí llegamos al capítulo para tener fragmentos, fragmentos, fragmentos y que no nos pasen de nuevo ya que estamos aquí no nos pasen de nuevo 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 un poco tiempo hace que no nos pasen de nuevo pero mirad a ti ahora te has cambiado como si has pasado mucho en un tiempo corto así que no estaba diciendo la verdad sobre el tiempo de viajar y todo ese jazz no nos diría que no nos pasen de nuevo si no nos pasen de nuevo Ahora nos venimos para acá Ay, 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 ay Para acá Ya que estamos aquí, vamos a ver si le queremos todo de este Ah, por cierto, mira mi dracon Ah, no, mi botín raro ¿Dónde estamos? Ah, por acá Antes de que se acabe el tiempo de este capítulo Corre, pero ¿por qué no brincas? A ver si puedo huir de la... Ahí está Nos venimos aquí, miren Echamos un brinquito Echamos R1 Y aparece el fragmento Ahí está, lo que hacemos es Gravisita Alfa, ¿ok? Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo amigos Cuando regresemos nos vamos a encontrar en el portal de las heras Para entrar al nuevo escenario Yo soy Ergo Proxy Y me vengaré por ti Y ya está aquí vamos a inspirar de la luz Y ya está aquí, vamos a darle a la luz Y ya está aquí, vamos a ir por ti Y ya está aquí, vamos a ver si lo que es Saldr��릴 Y ya está aquí, vamos a ver si lo que es